Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien. En este capítulo, en este video voy a hablar sobre el capítulo 198 del manga Unordinary. Actualmente lo estoy viendo en manga es... es... punto co sin la M lo voy a dejar en la descripción si es que me acuerdo. Y va a ser un review, ¿sí? Bueno, el capítulo es todo pelea. Todo, todo pelea. Un capítulo largo, lindo. Porque muchas veces lo que... lo que se había de venir pasando era que los capítulos eran muy cortos, ¿no? Que me lo decían en los comentarios a veces. Que la decía en el capítulo, me resultó muy corto. Bueno, este capítulo es muy largo. Es muy largo y todo de pelea, ¿no? Y... Bueno, se nos presenta de vuelta al que era rival de Rey en la secundaria. Y ahora está ayudando a Blique, aparentemente. ¿Me llegó un mensaje? Bueno, aparentemente está ayudando a Blique. Y parece que sí. Ahora este hombre es bueno. Pero, bueno hasta ciertos puntos. Porque al final del capítulo se revela de que el hombre este está coleccionando potenciadores de habilidad. O sea, pelea contra los villanos estos para conseguir el potenciador de habilidad. Aparentemente el tipo este no debe pasar el nivel 5.5 porque, como les digo, es el villano este en nivel 5.0. Blique no es nivel 5.0. Es abajo de nivel 5. No, no llega a nivel 5. Debe ser 4.8, 4.7. Por lo que demostró la pelea debe ser 4.7, por ahí. Él era nivel 4.4, bueno. Ahora debe ser nivel 4.7. Porque, como les digo, si no se metía el hombre este, Blique iba a perder contra el nivel alto este. Aunque si hubiera metido el otro, no importa porque Blique no ha contado con el hecho de que el tipo este podía generar más escudo. Y la pelea se le hizo larga, así que debe ser 5.3, 5.4. El hombre este de pelo azul. Y bueno, resulta que Blique también se guardó un potenciador junto con el otro que también se guardó un potenciador en los dos. Blique y el que lo ayudó se guardaron potenciadores. Así que esto da pie a que en un futuro vemos a Blique usando un potenciador. No sabemos contra quién lo va a usar, pero lo va a usar. Si lo agarró es por algo. Lo van a llevar, lo van a experimentar. Capaz que lo usen para ser afín, no lo vayan a saber, para volver a usar su habilidad de vuelta, no sé. Pero está la clave ahí el potenciador y también da un poco de pie que el hombre este esté buscando potenciadores, ¿no? Parece raro. No los quiere comprar, pero los agarra de la gente que vence, ¿no? Así que es ese el review del capítulo. Nos estaremos viendo en otro capítulo. Chau.